La trilogía de la Policía Nacional En coordinación con la señora gobernadora María Agusta Muñoz Quien nos ha apoyado para la apertura del UPC San Francisco De igual manera el Ministerio del Interior nos ha dotado de igual manera de mobiliario Estamos nosotros ahorita reaporturando todo lo que hemos tenido que cambiar Se está cambiando en beneficio de nuestra ciudadanía Tenemos una población de 9.970 y tengo una población flotante Estimamos como beneficiarios 36.000 personas en nuestro sector Algo que por primera vez se está dando con la Policía Nacional Nos están dando una tremenda mano Tenemos contacto directo con ellos Todos los días ellos vienen acá En los diferentes sectores ellos firman la asistencia Digamos así Nosotros de alguna manera ayudamos al control De la presencia de la Policía Nacional aquí en el mercado Realmente para nosotros es satisfactorio saber que nuevamente se está aperturando el UPC en San Francisco Porque eso nos va a ayudar un mundo con la seguridad interna No solamente del mercado sino de todo el sector, todo el barrio Y ahora nuestro mercado pues se ve la seguridad que se tiene ya En todo momento digamos hay también operativos sorpresa Que esto es muy importante para nosotros Y como usted ve y consta pues digamos aquí ya no hay los alcohólicos Ya no, muy poquísimo los delincuentes que ya están erradicándose Entonces en ese sentido es la labor muy sacrificada de la Policía Hemos tenido muchísimos cambios Prácticamente no había policías aquí Estaba prácticamente abandonado Y ahora vemos que tenemos hasta afluencia de público al mercado Antes no teníamos eso, estábamos olvidados en el abandono Pero dando gracias a Dios estamos bien ahora Decirle a la ciudadanía por qué no que vengan Que nuestro mercado es uno de los mejores ahorita con mayor seguridad que tenemos Valor, disciplina y lealtad Para servir a la sociedad A la institución A la patria libre y soberana Vive el Ecuador Viva